Cibanco presenta Vamos a platicar como todos los miércoles con nuestro compañero y amigo Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Querido Manuel, un gusto verte y escucharte. ¿Cómo estás? Pascal, muy buenos días. El gusto es mío. Oye, antes de entrar en materia, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a Cibanco? Claro, Pascal, que nos llamen al 55 11 00 15 86 y aquí con gusto los atendemos. 55 11 00 15 86. Oye, ¿qué te pareció, Manuel, el discurso de Jerome Powell el viernes en Jackson Hole? Un discurso que, digamos, ha generado muchísima información y comentarios. Sí, Pascal, déjame decirte la verdad. A mí me pareció más de lo mismo. No cuestiono la capacidad profesional de Jerome Powell de ninguna manera, pero no es el mejor comunicador. Cada vez que abre la boca genera una enorme confusión en los mercados. Y lo vemos en su última intervención. Empezó con un discurso muy agresivo, diciendo que él veía que las tasas de interés podían seguir subiendo todavía. Eso espantó a los mercados. Y luego, a lo largo de su discurso, que en esta ocasión fue un poquito más largo que las demás, moderó el tono y entonces las bolsas regresaron a estar en números negros, en términos positivos. Pero al final, lo que dice es lo mismo que ha dicho siempre, que la decisión de subir o no subir las tasas es dato dependiente. Va a depender de lo que venga. Por ejemplo, en este caso, va a depender del empleo que vamos a tener el dato el viernes, de lo que salió hoy, de la creación de empleos en el sector privado, que salió muy bajo. El que salió ayer, que fue un dato también bueno para los mercados, porque la oferta de empleo se disminuyó. Entonces, eso es lo que falta. Y bueno, falta lo más importante, que es la inflación del mes de agosto, que no conocemos. Entonces, ¿para qué hacer tanto ruido y al final las cosas caen igual? Yo estoy apostando a que en septiembre no hay un alza en las tasas de interés, porque los números económicos nos están diciendo que la economía norteamericana sí se está enfriando. No va a presentarse una recesión, pero sí vemos un crecimiento más lento en muchas áreas. Entonces, eso es lo que para mí es verdaderamente importante. Hay que estar muy pendientes de los datos y estoy seguro que la Fed va a tomar la decisión correcta. Los mercados se están apostando en contra del discurso de Jerome Powell. Y por eso es tan importante esta conversación que tenemos semanalmente, Manuel, porque este panorama que tú nos ayudas a elaborar sobre cómo se están moviendo los distintos factores económicos, luego se traducen en una decisión de política monetaria y eso tiene efectos sobre las inversiones. Entonces, estar pendientes de la información y traer el análisis adecuado se vuelve fundamental. Pues sí, porque además, fíjate, llevamos un año francamente muy bueno para los mercados. Tanto en la parte de renta fija pesos, extraordinario nuestro rendimiento. En agosto está en el 1160, como en dólares renta fija en deuda soberana o calificada. El rendimiento está en 497, pero en la parte de riesgo tuvimos un agosto muy complicado. Llegamos a perder 4 o 5 por ciento en algunos activos y hoy ya hemos recuperado más de la mitad de ello en apenas tres días. Y afortunadamente faltan otros tres para terminar el mes. O sea, yo estoy muy esperanzado de salir tablas en agosto, que ya sabíamos que iba a ser un mes difícil. Creo que septiembre va a ser también un mes difícil, pero yo sí estoy pronosticando un rally en la última parte del año. No solo porque lo desee, sino porque se están dando las condiciones. La inflación va para abajo, no cabe duda. Las tasas de interés aún no empiezan a bajar, pero lo van a hacer en el mes de la primera parte del 2024. Y lo más importante es que la famosa y cacareada recesión cada vez está más lejos. Yo también estoy apostando a que en Estados Unidos vamos a ver un aterrizaje suave de la economía después de esta crisis de inflación y tasas de interés al alza. ¿Cuáles son los datos que observarías? Tú ya nos decías el empleo en Estados Unidos, pero ¿qué otros datos le dirías a nuestra audiencia? Hay que estar atentos por el significado que pueden tener en lo que venga en los siguientes meses, Manuel. Mira, el jueves, o sea, mañana, sale un dato importantísimo, que es un índice que se llama IPC, que es el Price Consumption Index, que mide el precio de las mercancías en las que gasta Estados Unidos. Ese dato para la Reserva Federal es mucho más importante que el dato de la inflación. Entonces, hay que estar muy atentos a ver cómo viene el dato. Y luego el viernes viene la creación de empleos no agrícolas. Nosotros estamos esperando 170 mil empleos, lo cual sería una señal interesante porque estaría mostrando una baja sobre el crecimiento del empleo del mes anterior. Estos dos son importantísimos, pero el más importante va a ser el dato de la inflación del mes de agosto. Porque ahí vamos a ver una tendencia, ¿verdad? Si efectivamente va para abajo o se está estacionando, no hay signos de repunte, ¿verdad? El dato de agosto hay que verlo con mucho cuidado porque, fíjate, en junio la inflación nominal llegó al 3%. En julio rebotó al 3.2%, pero es más un tema de carácter estadístico, porque en julio del año pasado fue muy baja. Lo mismo que fue muy baja en agosto del año pasado. Entonces, no hay que asustarnos si vemos que ese 3.2% de julio se convierte en 3.3% o 3.4%. Ok, es por el factor de comparación. Exacto. Lo que hay que ver es lo que hay adentro del número, ¿no? Pues vamos a estar pendientes. Y eso es lo que nos van a decir. Estaremos pendientes de todo ello, Manuel. Y nuevamente, dinos dónde te encontramos. Sí, Pascal, porque creo que hay grandes oportunidades. En el 55-11-00-1586, con gran gusto atendemos todas las llamadas. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Un gusto verte y escucharte. Un abrazo. Gracias a ti, Pascal. Ahí está Manuel Somoza, presidente de Inversiones de Cibanco. Son las 8.49, prácticamente 8.50. Momento de un nuevo corte. Regresamos enseguida con más. Está usted en imagen y en imagen siempre está bien informado. No le cambie. ¿Cómo para qué? Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Cibanco presentó. Sí, está usted en efecto. Gracias por ver el video.